Pues nada, agradecer que estéis aquí en la presentación de este primer Congreso Autonómico de Coordinación de Policías Locales. Es una jornada formativa que se enmarca en las competencias que tiene la Junta de Castilla y León en materia de coordinación de policías locales por una ley de las Cortes de Castilla y León del año 2003 de coordinación que residencia en la Junta determinadas intervenciones en el ámbito de los cuerpos policiales al margen de las que tienen lógicamente los ayuntamientos en los municipios donde están implantadas las policías locales, que son 80 municipios de Castilla y León. Son cuerpos que integran en 2.470 personas, 250.000 mujeres y 2.222 hombres y que bueno, pues una de las más importantes facetas que tiene que realizar la Junta de Castilla y León es su formación. Hoy es una jornada muy importante con la formación en materia de nuevas tecnologías. El uso de las tecnologías al servicio de la acción y de la intervención policial es clave en la actualidad. El uso de drones y el uso de esas tecnologías en la búsqueda de personas va a formar parte de las mesas y los ponentes que van a participar en la mañana de hoy. Luego habrá otro tipo de ponencias por la tarde en distintas materias de especialización en intervención policial y bueno, pues conjugan una formación en la que bueno, los años 2020 y 2021 con las dificultades que supuso la pandemia formamos a más de 1.200 policías, mujeres y hombres que presencialmente y online han pasado por distintos cursos de formación de distintos tipos en el ámbito de la actividad formativa de la Junta de Castilla y León. Estamos inmersos también en una modificación normativa. Estamos actualizando todo el acervo normativo y la estructura normativa que regula la policía local. Pondremos en marcha la modificación y la actualización de las normas marco de las policías locales y también de algo tan importante que es esa propia ley de coordinación de policías locales del año 2003 que ya por lo tanto desde el 2003 no recoge determinadas actuaciones normativas y actualizaciones normativas que tenemos que implementar y por tanto vamos a poner en marcha su modificación. Estamos ya trabajando en los primeros borradores. Y también incluiremos en todas las normas pues todas aquellas pretensiones que los distintos cuerpos de policía local, ayuntamientos, los sindicatos en el ámbito de la policía local pues tengan a bien hacernos llegar y ya nos hacen llegar para que los cuerpos de policía local realicen la función en las mejores de las condiciones. Mañana vamos a tener una jornada muy importante en la que vamos a imponer y entregar las medallas al mérito de policía local que se ha publicado en el oficial de Castilla y León que es la máxima distinción que Castilla y León, que la Junta de Castilla y León da la labor abnegada de determinados policías locales, aunque en realidad estos premios son los premios de reconocimiento general a todos los cuerpos policiales y especialmente a los cuerpos de policía local, esas 2.500 personas que durante los momentos más duros de la pandemia estuvieron asistiendo al ciudadano cuando en nuestro encierro había un desconcierto sobre cuál era el modo de transmisión y la peligrosidad de estar en la calle. Ahí estuvieron esos hombres y esas mujeres echando una mano a nuestra ciudadanía y ahí dándonos seguridad. Ha sido también una pieza clave en la ejecución, control, vigilancia de las medidas sanitarias que se han ido acordando por la Junta de Castilla y León durante todos estos meses y francamente el reconocimiento a su labor extraordinaria, a su profesionalidad va a ser muy intenso. Mañana va a estar el presidente de la Junta de Castilla y León para hacer ese reconocimiento y desde luego autoridades del Estado y autoridades autonómicas como muestra de la labor realizada y del agradecimiento que tiene Castilla y León para con ellos. Sin más, esperamos que la jornada sea muy positiva. Es el primer congreso y seguirá en los próximos años. Estableceremos de forma habitual la celebración de este congreso no tan importante para una mayor eficacia en coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado que actúan como uno a favor de Castilla y León. ¿Has dicho 2.500 en qué ámbito? En las 80 cuerpos policiales de Castilla y León. Hay 80 municipios, ayuntamientos que tienen cuerpos policiales de policía local. ¿Cuáles son esas principales demandas? Bueno, pues las demandas lógicamente son primero buscar la homogenización de esos estatutos que permita que sea más fácil la movilidad, mejorar los derechos, por ejemplo, los derechos de la mujer dentro del cuerpo y sus especificidades en materia de su estatuto personal como policía local. Lógicamente, mejoras desde el punto de vista funcionarial. Un conjunto de mejoras normativas que iremos elaborando y que iremos lanzando y publicitando a medida que las vayamos acordando. Hemos hecho ya bastantes mejoras, el estatuto de los agentes, que es la escala de entrada, ya ha sido uniformado y eso mejora mucho también las perspectivas de ese intercambio entre ayuntamientos y esa movilidad y luego también su formación, las pruebas selectivas, etc. En ese marco, pues eso ha permitido que precisamente hayamos firmado un convenio con la Federación de Municipios y Provincias donde hemos posibilitado a los ayuntamientos que quieran cedernos las competencias de selección que lo hagan. Ahí se han sumado 47 ayuntamientos, de esos que tienen policías locales, más o menos cerca del 50% de las policías locales que, bueno, ha motivado que hayamos hecho y que estemos en marcha en un proceso selectivo para 36 de esos ayuntamientos que tenían plazas vacantes y que nos delegaron la competencia para las pruebas y ahora mismo se están desarrollando esas pruebas para 186 efectivos, lo repito, se han celebrado las pruebas físicas y ahora están celebrándose el resto de las pruebas que permite ahorro de costes, permite ser más eficientes en el gasto público y desde luego favorecer a los pequeños ayuntamientos las molestias y la dificultad que tiene el seguir un proceso selectivo de esta naturaleza que lo hace la Junta de Castellón por ellos. Cuanto a cuestiones como la remuneración, que se iguale, ahí es más difícil que la Junta pueda impulsar o también desde... Bueno... ...que la Junta estuviera también ahí para que... Sí, nosotros tratamos de buscar una homogenización también en materia retributiva que forma parte de su estatuto en materia de uniformidad y por tanto sí, creo que eso es una labor también que tenemos que realizar dentro, lógicamente, del respeto a la autonomía local porque son funcionarios de las administraciones locales, no son funcionarios de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es establecer determinado marco normativo, regulatorio, uniforme pero con respeto absoluto a la autonomía de los ayuntamientos. Sobre plantillas, en esta monta de la Junta de Castilla y León, que están pasando ahora justo por un mal momento, porque ha habido una avalancha de jubilaciones... Sí, hubo una normativa estatal hace dos años, finales de 2019, que motivó la jubilación anticipada de muchos agentes de policía local, lógica, sensata y correcta, ¿no? Y eso motivó un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Castilla y León, como tenemos la competencia de formar a los nuevos policías, pues conllevó el realizar un esfuerzo económico organizativo para acelerar que se cubrieran las plazas vacantes que quedaron en los distintos ayuntamientos a medida que iban convocándolas y que se les permitía por parte de la situación económica la convocatoria de nuevas plazas. Yo creo que hemos respondido la Junta de Castilla y León con acuerdos con el Ayuntamiento de Valladolid para utilizar la Escuela de Policía Local de Valladolid, con la Administración General del Estado en la Escuela de Policía de Ávila y permitió que recogiéramos el paso y acelerásemos el rejuvenecer las plantillas y el dotarlas que habían quedado bastante diezmadas por esa circunstancia. ¿Estás de 1.470? ¿En estos dos o tres años para formación? ¿Cuál será la plantilla dentro de los años más o menos? Porque ahora dicen que están por debajo de la ratio reformada... Sí, bueno, no es fácil porque, repito, que todo depende de la convocatoria de plazas que hagan los ayuntamientos. Nosotros no somos los que tenemos las plazas, las plazas son municipales y, por tanto, son los ayuntamientos los que tienen que convocar conforme a sus presupuestos y sus necesidades. Ahora son 186 plazas, es un número importante de plazas, más las plazas que convoquen aquellos ayuntamientos que nos han sumado al convenio. Por tanto, esperemos y esperamos que todos nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que los servicios esenciales estén bien dotados, entre ellos los servicios policiales, y, por tanto, entendemos que los ayuntamientos acelerarán el paso para cubrir sus vacantes y dimensionar adecuadamente sus cuerpos de policía local. Ahí encontrarán siempre el apoyo y la ayuda de la Junta de Castilla y León. Vamos al final, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Venga. Gracias. 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 Gracias.